Tras la captura del monstruo de la bicicleta, César Augusto Alba Mendoza, el supuesto asesino confeso de Jimenita, la niña de 11 años, conversamos con el abogado de la familia de la difunta. Dos posibilidades que tiene el fiscal, una de las cuales es la prolongación de la detención preliminar por 7 días más, o lo que la parte de la defensa está interesada en que ya solicite la prisión preventiva, porque se cuenta ya con los indicios suficientes, graves y fundados para una prisión preventiva. Recuerden ustedes que en otros casos, con menos indicios, los jueces han dictado prisión preventiva y sería extraño que en esta oportunidad donde existen videos, existen distintos peritajes que ya se han realizado, no se pueda dictar una prisión como esta. Este también aclaró el rumor de que hubiera habido más de una persona en la violación. Las tesis, las hipótesis que se puedan estar planteando, no tienen todavía una consistencia en la medida en que no se haya realizado la inspección técnico-policial para realizar la reconstrucción de los hechos. Después de eso, recién podría llevarse alguna tesis o hipótesis donde esta persona habría necesitado de otras personas más. Por su parte, el padre de la niña fallecida tiene un mensaje para el presidente de la República y el ministro del Interior. Tengo una cita pendiente, pero quisiera con el ministro del Interior y con el presidente de la República. Para plantearle muchas cosas, ¿no? Y para llamarle la atención personalmente al presidente de la República y al ministro del Interior. Por favor, que sea de público, que le quiero... Quiero tener una cita con el ministro del Interior y con el presidente de la República. Para personalmente llamarle la atención. Esperemos que las investigaciones del caso continúen y que no vuelva a ocurrir algo así. Álvaro Pérez Moral, Noticias en Digital.